¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les traigo un relatito pues corto que me mandó un suscriptor antes de subirme a entrenar y antes de pagarles todas las partes 3 que les debo de otros relatos. Pues este es un encuentro con Alushes, esto ocurre en Mérida, si no me equivoco, en mero Yucatán y es una experiencia con Alushes en la que un suscriptor me envió que cuando su papá y sus tíos eran niños viviendo en esta ciudad, en una zona rural de Yucatán, en una ocasión habían, dicen que en ese pueblo, no me menciono el nombre del pueblito, pero que eran, habían casitas así en el campo, en el bosque, al lado de las carreteras habían como unas casitas y esas casitas los pobladores decían que eran pues las casas de los Alushes, de los duendes, que es como se les conoce en esa zona de México, Alushes. Entonces dicen que un día estaban jugando y jugando el tío, que era un niño, el tío de nuestro amigo, de mi suscriptor, rompió la casita de una de las casitas que estaba ahí y los hermanos le dijeron vuelve a armarla porque se van a enojar los Alushes. Pero él como no creía en los Alushes ni en nada de eso, no le importó y siguió jugando cuando le encontraron a sus papás, los abuelos de mi suscriptor, igual le dijeron no, ve a repararlo porque se van a enojar contigo, no le importó y no fue. Pero lo curioso empezó días después. Resulta que días después de este incidente le empezaron a pasar cosas raras. Él cuenta que en esta casa, cuando eran niños, ellos dejaban los zapatos afuera, o sea, en la mera entrada de la casa, pero estaban descalzos en la casa. Entonces que estaban en filita todos los zapatos de los papás y de los hijos y que de repente un día los zapatos del hijo que había roto la casita desaparecieron, solamente esos zapatos. Y estuvo varios días, o sea, todos los demás, porque si hubiera sido un animal se hubiera llevado varios o hubiera hecho ahí un relajo y no, todos estaban formaditos, pero faltaban esos, que eran los de en medio. Entonces dijeron, está raro, y le empezaron a decir, son los Alushes, son los Alushes, él no creyó y fue a encontrar los zapatos varios días después adentro, hacia adentro del bosque o de la selva, no sé cómo se le diga. Y pues bueno, ahí quedó durante ese tiempo, pero luego ya los días posteriores el chico empezó a escuchar risas, risas muy agudas dentro de su cuarto en la noche. Y ya después de las risas ya empezó a ver que alguien caminaba, se empezó a ver sombras de alguien muy pequeño caminando en el cuarto y ahí fue cuando ya empezó a creer. E incluso dice que una mañana despertó, le habían estrellado un huevo en la cabeza, un huevo crudo, se lo habían estrellado en la cabeza, entonces fue cuando dijo, ok, creo que sí la cagué al haberle roto su casita a los duendes. Entonces pues ya le dijeron que la única manera de componer eso, ya no era ni siquiera componiendo la casita, sino que les fuera a dejar una ofrenda durante siete días, es decir, toda una semana sin falta, todos los días. Entonces el niño así lo hizo, fue, les dejó una ofrenda de dulces, de tabaco, de agua, ahí a la zona más o menos donde había roto la casita y ya, al octavo día ya no le pasó nada. Pero es bastante curioso, ¿no? Es algo muy muy curioso. ¿Ustedes tienen historias con duendes? Los leo en los comentarios.